Jajajaja Música Tú que te cobras con romita de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermadito y esa muerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más me agrade Yo lo juré que en el mundo no tenía padre Soy huermadito y esa muerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más me agrade Yo lo juré que en el mundo no tenía padre Soy huermadito y esa muerte me tocó